El día de hoy platicaremos sobre KUS, no, no es Kusama, es KUSWAP ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video sobre criptomonedas En esta ocasión vamos a platicar sobre el primer DEX, el primer exchange descentralizado en la cadena de bloques abierta de KuCoin que ha estado teniendo algo de FOMO últimamente Este es un DEX que tiene apenas un mes en el mercado y está causando algo de revuelo Vamos a ver primero que nada que es KUS, que es como puedes encontrar el token KUS o KUSWAP, que es como se llama el exchange descentralizado ¿Qué es KUSWAP? Este es el primer intercambio descentralizado, como ya decíamos, el primer DEX de la cadena de bloques recién salida del mercado KuCoinChain y el funcionamiento de esta plataforma es muy similar a los intercambios descentralizados de otras cadenas que ya conocemos, como por ejemplo PancakeSwap, SushiSwap, Uniswap, etc. Hasta el momento las billeteras que soporta la plataforma son solamente tres entre ellas Metamask y estas seguramente crecerán a lo largo del tiempo Este es un proyecto que tan solo tiene un mes en el mercado Algunas ventajas de KUSWAP, una de ellas es que tiene el respaldo de un exchange centralizado Este es el primer proyecto incubado por KuCoin y este DEX es uno de los más importantes y este KuCoin lo respaldará, esto le da confianza a los inversores del proyecto Está en etapas iniciales ya que este es un proyecto con poco tiempo en el mercado y se va a ir moviendo para descubrir su precio Tiene buenos rendimientos en la plataforma, ahorita vamos a hablar un poquito rápidamente de la plataforma y el supply es una gran ventaja ya que solamente va a tener 5 millones de tokens máximo como MaxSupply, actualmente está por rondando los 1.2, 1.5 millones ya en circulación cual es algo bueno por lo que pueden llegar a buenas valorizaciones pero también hemos visto que en este tipo de proyectos, valorizaciones o cantidades tan pequeñas hasta el momento no se han visto reflejados en muy buenas valorizaciones Desventajas que encontramos en KUSWAP, una de ellas es que tiene pocos pares ya que la red es muy nueva todavía y no hay muchas monedas en circulación todavía hay desconocimiento de cómo usarla, tanto la red de KuCoin como el SWAP aunque el SWAP es muy parecido, muy similar a cualquier otro que ya conocemos pero el tener que agregar otra red más en nuestro metamask, etcétera mandar KuCoin, la moneda de KuCoin para poder empezar a hacer swaps y todo lo demás es algo que lleva un poco de desconocimiento tiene muchos competidores, entre ellos sabemos que está Uniswap, Sushiswap, MDX, Pancakeswap entre muchos otros y también tiene mucho que demostrar ya que es un proyecto nuevo que va comenzando que es un DEX de una cadena prácticamente nueva ¿Dónde se puede comprar KuSwap? este es uno de los puntos todavía un poco en contra ya que al ser nuevo no está en ningún exchange centralizado ni siquiera está en KuCoin todavía tienes que entrar a KuCoin, comprar la moneda KuCoin agregar la red de KuCoin en metamask mandar los KuCoin, luego meterte este DEX y comprar la moneda de KuCoin entonces un poquito todavía revuelto para muchos las predicciones de precio, antes de mostrarte las predicciones de precio te muestro aquí rápidamente en CoinGeek ya que se ve un poco más completa la información de KuSwap está en 6.98 dólares por moneda en estos momentos con un 25% de incremento en las últimas 24 horas de esta moneda está teniendo hype últimamente hoy es 4 de agosto, seguramente este video va a salir en unos 5 o 6 días y como veíamos tiene una cantidad circulante de 1.2 millones y un max supply de 5.3 millones de tokens y la capitalización del mercado actualmente es de 8.8 millones todavía es un proyecto muy pequeño que tiene mucho, mucho, mucho por crecer seguramente si es bien adoptado y es bien vista esta nueva red y este nuevo DEX así es como se ve la gráfica de momento vemos que empezó aquí el 8 de julio básicamente en una valoración de 25 dólares y ha tenido caída, 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 caída ahorita está intentando salir, claramente todavía no ha demostrado que ya está en una nueva tendencia alcista, aunque podría empezar a agarrar aquí algo de revuelo para ir superando poco a poco y como se ve la plataforma, así es como se ve QSwap tenemos aquí la casa, el exchange, liquidez, Qdrops, charts y analíticos, etc. aquí es donde vas a poder ver los farms, donde vas a poder ver la liquidez que se va a ir agregando vemos aquí algo de información, aquí puedes conectarte con Metamask yo no he agregado la red a mi Metamask, entonces no me puedo conectar vemos que hay 13 millones de dólares bloqueados en la liquidez de aquí de QSwap 490 mil trades totales se han hecho en esta plataforma y 2.1 millones el volumen de transacciones que han tenido en las últimas 24 horas aquí vemos que tiene un APR de 87.52% metiendo tu QUS para ganar más QUS que es el tipo staking y vemos aquí algunas estadísticas que nos dicen lo que está en circulación el total, etc. el market cap de 9 millones para ver información un poco más en vivo también vemos aquí que los yield farms nos dan hasta un 1000% de APR vemos por ejemplo aquí el KCS contra Kusama la moneda de KuCoin contra Kusama está dando un 616% el KCS contra el dólar 247 USDT contra Kusama o contra Kus el de Kuswap 624% entonces ahí puedes ver las farms que pudieras aportar liquidez y los porcentajes que estarías ganando mientras va creciendo la liquidez sabemos cómo funciona esto, mientras más personas y más dinero está entrando los APRs por lo general van bajando entonces ahora sí podemos ir a ver las predicciones de precio y vemos que encontramos dos básicamente Digital Coin Press Prediction lo están viendo para finales de este año en 9.8 dólares para el próximo en 12 en el 2025 en 20 dólares y 2028 en 30 dólares y Coin Data Flow lo está viendo para este año en 7.20 dólares y 2025 por ahí de 17 dólares más o menos un crecimiento similar es lo que están viendo estos dos puntos por el crecimiento que puede ir teniendo básicamente de usuarios y de liquidez ¿valdrá la pena o no valdrá la pena invertir, comprar, poner nuestro dinero a trabajar en este DEX o simplemente a comprar la moneda? como siempre te recuerdo que esta no es una asesoría financiera así que toma este video como méritos educativos este es un proyecto que cuenta con una capitalización muy pequeña, bastante pequeña y cuenta con un potencial enorme de revalorizarse debido a que cuenta con una pequeña cantidad de total supply además hay un hype hacia la Cucon Chain y este por ser su primer DEX puede posicionarse bastante bien y agarrar un buen renombre es importante realizar compras escalonadas ya que como vimos la gráfica pudiera ser que ahorita esté saliendo de ese hoyo y tenga una buena revalorización y imagínate que ahorita compras algunos tokens en 6 dólares y dentro de algunos meses cuestan 100 dólares sería una muy buena ganancia pero de la misma forma como puedes comprar algo que ahorita está en 6 dólares a lo mejor dentro de 6 meses va a estar todavía en 2 o 3 o 4 dólares así que todavía no está muy clara la gráfica así que si te gusta apostar en este tipo de exchanges descentralizados puedes ir comprando poco a poco con compras escalonadas que estén muy bien amigos, les mando un fuerte abrazo espero que les haya gustado este review y dejen en los comentarios cualquier cosa que sepan sobre este DEX hasta la próxima, bye bye